Deja tu like, si amas a tu hermosa mamá. ¿Qué tal perros? En esta ocasión caímos en ClockTour, así que vamos a ver qué tal nos da. ¿Qué veo? ¿Un rival? ¡Apúntele bien! ¡Uf, qué suerte tengo! Perdón, quise decir qué pro que soy. Pero como mataron a mi compañero, voy a revivirlo. Ya luego mi compa marcó un enemigo, pero el tipo quiso huir, así que mejor me arrobe la kill. ¡Puta, Tiago! Ya después encontré más gente y como soy tan pro aquí, expandiré a uno. ¡Al piso! Pero llegaron las rotas carroñeras y me vieron por todos lados. Pobre corcita feo. La verdad pensé que estaba todo perdido hasta que llegó mi compañero y me revivió. ¡Agradecido con el de arriba! Pero como soy bien pendejo, comencé a correr como loco y me mataron. Ya luego de medio siglo me revivieron y andaba bien insano con el franco. ¡Apúntele bien! ¡Soy gay! ¡Soy gay! ¡Y no tiene nada de malo! El tipo era demasiado pesado, pero lo mandé a dormir de un todo rojo. Pero ya al final me quedé encerrado y para con el momento lanzaron una pokebola. ¡Apúntele bien! ¡No! ¡Maldición! ¡Ahhh! Hola mis retrasados. Digo, digo, hola mis insanos. Cuando alguien te pregunta qué prefieres. Saltar de un barranco o ser fan de BTS y de Kuno. Automáticamente yo y los panas que me siguieron. ¡Jugaremos! ¡Ahhh! Mis insanos, ayer que salí de mi casa mientras iba caminando. Me topé con una abuelita insana y ¿saben lo que pasó? ¿No sabrán por qué no les voy a contar? Bueno, si les voy a contar, le robe todas sus pertenencias, por lo... Shetty, hace mi plato favorito. Unas milangas con puré, por favor. Híbrido. A ver, ¿quién me dice quién fue el coronel León Soprado Gutiérrez? Fue mi penis. Cuando me preguntas por qué te gustan tanto los videojuegos, yo solo digo... Porque es una forma de olvidarme de lo basura que soy en la vida real. ¿Eres estúpido o qué? Hola mis que ninis. Me encontraba jugando VR. Aquí había un campero y mataron a uno de mi escuadra. Mi dúo y su amigo querían matarlo, pero quien se lo terminó devorando fui yo y Soporten. Pues así soy. Y la queso. ¿La queso? La queso fuerte. Aquí andaba luteando porque no traía nada por andar de hambriada queriendo tener kills. Me voy rápidamente a revivir al mocho con el que nos emparejaron para que se ponga a hacer algo no lo vamos a... Acarrear de gratis. Acá todos andaban cada quien por su lado valiéndonos madres. Total me voy hacia donde estaban mis amigos para que no maten a esta cachudita toda preciosa fan de Nini XTD. Aquí había un enemigo pero lo terminó matando mi dúo demostrando por es el dúo de la más cachuda. Voy para ver qué tenía pero no sirve de nada porque solo había pura cagada. Me voy para ver qué puedo encontrar en el camino que me pueda servir. Me percato de que había un mocho por acá y decido irme toda de frente pero lo termina derribando mi dúo. Acá andábamos buscando gente porque no nos habíamos topado a nadie aún y estaba raro. Acá me voy toda feliz a ver que dejaron en la cosa esa antes de que me lo quiten. Encontré mi Scar con tres chips. A huevo. Aquí veo a un mocho y le disparó pero me lo terminan robando. Por acá veo que viene corriendo un mocho y lo termino matando yo y ni modo les toco soportar. Acá tratando de llegar a zona y no morirnos mi dúo y yo. De lejos veo a un mocho y que lo mando con San Pedro a contar estrellas. Rápidamente corro para curarme y de la nada aparece un inútil. Queriendo matar a la más cachuda de la región y no lo iba a permitir. Me percato de que eran dos y no uno pero mi dúo mata a uno. Me curo rápidamente para ir por el otro mocho que faltaba y por poco me manda con San Pedro. Acá lo tiro y me voy a rematar como debe de ser. Corro rápidamente para tratar de agarrar un poco de zona y que no me maten. Acá veo que viene uno corriendo fuera de zona y lo terminamos mandando de pasada con San Pedro también. Por acá venía corriendo uno pensando que no lo había visto. Pero sorry lo mandamos con San Pedro también a contar estrellas y ni modo. El perro que andaba de campero arriba de esa cosa casi me mata y no iba a soportar. Aquí no más quedaba yo viva de mi equipo contra cuatro mochos más. La partida dependía de mí. Acá le intentamos abertarle de todo a ese mocho para que se muriera jajaja. Acá le hacemos solamente cosquillas a este y empecé a rezarle a San Pedro para que me ayudara XT. La zona empezaba a cerrar y empecé a avanzar pero me baja la mitad de vida carita triste. Me voy decidida a espaldear a un mocho pero lo mato el otro y de los nervios empecé a disparar a lo pendejo y... Así termino devorando la partida. La llevaré a casa con mamá. Te apuesto estos diamantes que no puedes escribir. Hashtag Larry Cuentahistorias en los comentarios. Y tampoco puedes suscribirte y dejar tu like en menos de 5 segundos. Te reto mi crack. ¡Jótese a la verga! ¡Se vio el lujo burro güey! ¡Chinga toda tu puta madre! ¡Soy gay! Eh, espérame mi amor, yo también traigo gente. ¿Qué estás haciendo? ¡Esa tili! ¡Esa tili! ¡Pues no te llamo, no lo quiero! ¡Pues ya que vi! ¡Pues ya que vi! ¡Pues ya que vi! ¡Sigan bien! Me van a pelar la verga, hijos de su puta madre. ¿Quieren que haga mierda a otra puta persona o qué? ¿Quieren que se me meta el diablo y luego están mamando ahí? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Maldito! ¡Gatuta que se me abre, hijo de perra! ¡Ni un brillo, pelado! ¡El valencia sacó el clan a malpario, cosito ese! ¡A tu maldita madre! ¡La bañas acá, pero del estudio de polno, mamagüevo! Yo quiero de lo que fuma este tipo Ah, ahí están Miren a esos marques, todos sus hijos se ponen... ¡Ya me tengo razón! ¡Ni un paso de matar! ¡Suscríbete! ¡La Bañas aquí! ¡A tu maldita madre! ¡Que se me deja decir eso! ¡Eliminarte! ¡Eliminarte que todo hace uno para uno! ¡Calavera y jue... ¡Tmenes! ¡Tmenes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Asesinato doble Tú sabes ¿Cuál es el auto favorito de Santa? No lo sé, ¿cuál es? ¡El Renault! ¡Son los chistoretos! A huevo El año pasado gritamos chubancha pinario Este año va a ser muy diferente Vamos a gritar sí o sí ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! Hoy ya voy Hoy ya vi que te tumbaron así que te ayudaré a romper madres ¡Ay no mames! Pinche espaldero Toma eso, te perfora el pecho para que dejes de estar de espaldero ¡Ay a la verga siempre espaldeando no mamen! Y mi pobre gorda también está en cuatro sobre el piso Mira gorda una hormiga No mames gorda, es una cucaracha Parece hormiga La voy a seguir hasta su nido Ven conmigo Ahí te voy ¡Ay no mames! Ya me remataron A mí también Narradoras tu chamba por favor Está bien Tenemos de nuevo al coquito insano usando su habilidad de la creta que lo hace parecer todo un hacker Así que va detrás de este para darle amarillo No es hacker, así que ni lo veas raro Bueno, si tú lo dices En esta ronda la mocha putona va al rus y como siempre, se regala épicamente Me sorprende que después de cuatro años siga jugando mal, le sigue la mocha de Monse Regalándose también contra este pendejo que está detrás de la pared Quedando solamente el coquito insano con facha de hacker y la gorda de la mocha putona Van al rus pero no saben ni dónde está el último pendejo de la otra escuadra Si es el que solo detrás de paredes puede defenderse Coquito prepara una maravillosa granada pero está tan manco al usarlas que no logra atinarle y falla Él sabe que este pendejo está en el baño de esa casa así que para que no digan que es hacker Busca darle con preciso en la cabeza, le apunta y no mame Pero que ha pasado Pero que ha pasado Eso no es de Dios No seas chillona Dalia, él no es hacker, mira esta si es macro del bueno Ay mi espalda Para dar toda pata y disimular los hacks Espérame gorda porque este pendejo se va a ir con los pulmones bien perforados jajajaja Eso mamón a comer hormigas Nos falta uno, seguro ese güey está adentro, a no mames si está aquí Gorda rompele las rodillas mientras me curo porque me dejó un besito Aguanga, ya te voy a ayudar a poner en cuatro a este pendejo Se encerró mal en sus paredes Espérate que le voy a volar las uñas de los pies Bueno al menos ganamos Gran escuadrón, si Este chino está loco, hay que largarnos Encontré a un gran maestro campeando y vean lo que pasó Y su respectiva emotiza por bot Bueno ya que estoy aquí voy a campear un poco digo digo a jugar con estrategia Una hoja más tarde Ojito con ese compa que viene por ahí Hola socio Puta madre pero cuánta vida tiene Chicos creo que emparejamos con un hacker Al piso blanco Pobre cosita fea Al piso Yo no me ando con mamadas Y los bajo de voladas Con entrenamiento puedes ser un X-Men X, ¿por qué te siguen invitando a jugar si estás bien manca? Automáticamente yo No, ya vale madre Ya que se lo lleve la verga, ¿quién se lo va a llevar la verga? Y que vivamos los que vayamos a vivir Correle gordo, correle gordo Correle gordo Una mujer de verdad Papi, ya voy saliendo de la peluquería Más vale que te hayas cortado el cabello ¿Por qué? Porque verás las consecuencias Y más te vale que no te hayas cortado el pelo muy inaso Insano Como se diga Tranquilo papi, solo me recorté el flequillo un poco A ver, manda foto Perdón papi, no lo vuelvo a hacer Se corte que es No es nada insano Esto es un corte de cabello insano Oh my god PASAAA Por eso mamamos a malo ¿Tú qué piensas al respecto, Yuvarta? AJA, SE MAMÓ Y resolví ante una squad En duelo de escuadra First blood Está bien pequeño Eliminate, eliminate que tomate uno pa' uno Cada vez ¡Ay, we-! ¡AJA, JA, 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 JA! PASAAA Se jode, esto, global Cada que le animes a alguien Recuerda que Debes rematar para Que no te roben la clima Y así podrás tener más kills Y subir más puntos OH, soy el más pro, wey No hay nada No, 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 wey No, no, no eres el más pro, wey Eres un pendejo, wey Me extrañaron Olii Ooooo Mira bobo Que mira bobo Ooooo Hola Con permiso Hola Hola Calo Slami Slami Aaaaaa Aaaaaa Los caminos de la vida Los caminos de la vida Como esta chupa perija Oh my god ESO PADRONO Mis mamans y mis coneras Estaremos jugando clasificatoria en escuadra Y si se preguntan quienes son, no se quienes chocha será Los encontre en el mundo pero no importa vamos a empezar bien la Es el partido Es real Tome ni una foto Tome ni una foto Oh no Ahora si no disparas no mierda solamente cuando esta tu carcero Disparas ahora te vas a ir con tu carcero Cuando dicen niños eres tus niños Los niños ESE GRANDIDICO MÁS MAJOR QUE CLORO TORQUI 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 No manches TORQUI No manches me quedo muy enfriado de Barbie TORQUI TORQUI CONSATUMARE Se queda en este truco que solamente los insanos saben que consiste en hacerte que estás corriendo pensando que no vas a disparar Y cuando te dispare primero nosotros con la mira por cuatro le alzamos la mira Hasta la próxima La tienda, la tienda, la tienda, la tienda Comienza en lanzatera, vete a la tienda Esta es la tienda, llega sobrado Cállate ponche tu madre ¿Cómo pendejo quiere que vaya a revivirle para que al final le pongan el 4 malay? ¿Claro qué? Perro triple, je puta mal parido, un formobot 74 Y chicos y chicas así ganamos la partida un beso en el pescado Ay papi Murió de la forma más macha posible Es que, de Free Fire, sabías que, si nos vamos a las sillas de la isla social Cuando aparezca el icono del botón de sentarse, vas a oprimir el botón y rápidamente el de él usar la patineta Al hacer esto el personaje queda con la patineta arriba de la silla Después le darás a tu amigo que te empuje, hasta la esquina de la tienda Y al hacer esto tu personaje quedará bujeado con el de él Después tu amigo tiene que dirigirse hacia este lugar y al teletransportarse Saldrás volando o te quedarás suspendido a una altura muy alta Es un truco divertido de hacer Etiqueta a tu amigo por si él no ¡Quiero intentarlo! Por las calles pene me verán chupare Mis muchachos saben que la hacen mamar Con negrotes a lo lejos me verán Pues conmigo en la noche se quedarán Vaya, ahhh, eso explica muchas cosas Es un truco divertido de hacer